¡Hola chicos! Aquí el XMN invadiendo sus pantallas. El día de hoy venimos con el análisis del parche 1.12.1.5 de Pokémon Unite. Es el parche más reciente de la temporada. De hecho salió ahorita, bueno hoy. Y pues nada, el parche lo saqué de uniteb.com. El link lo voy a dejar en la descripción. Además de eso el parche está en inglés pero lo pueden traducir con cualquier traductor o si tienen una extensión en su navegador pueden hacerlo. ¿Qué más? Vamos a analizar el parche en general. Si hay cosas que estén mal traducidas o que no sean una traducción correcta o literal pues lo voy a indicar. Además de eso lo traduje porque hay unas cosas que no entiendo en inglés pero en español sí. Y por último pues ya, parece que ya. Entonces vamos con el parche. Muy bien. ¿Qué hay que decir sobre este parche? Muchas cosas que deberían haber sucedido hace mucho tiempo y algunas pequeñas sorpresas. Pero lo más importante es que hay nerf para muchos, y me refiero a muchos, personajes problemáticos. El primer personaje vendría siendo Mew2G. Vamos a tener una reducción del ataque especial y reducción de probabilidad de crítico para Mew2G. ¿Ok? Aquí dice la pérdida del ataque especial y la pérdida de golpe crítico resulta en una pérdida de daño de pasos del 3 al 0% en los niveles del 1 al 4, del 13 al 12% en los niveles del 5 al 8 y una pérdida de pasos del 23 al 21% en los niveles del 9 al 15. Estos números hacen referencia al daño de ataque, al daño en los ataques automáticos. Esto es el porcentaje para el ataque especial, ¿ok? Para los básicos, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos aquí el daño crítico a nivel del 1 al 4, va a ser del 0%. Del 5 al 8, va a ser del 10%. Y por último, del 15 al 20, va a ser del 20%. La velocidad del ataque, ¿sí está bien esto? ¿Qué les digo que le hubo? Speed Attack o Special Attack. Supongo yo que aquí hablan de Special Attack. Sí, de ataque especial. Entonces, en Early lo tenemos casi igual. Digo, no hay una diferencia tan grande, tan abismal. Pero en Late Game es en donde ya tenemos como que los cambios más bruscos. En donde pasa como a... bueno, o sea, se reduce un 70, un 90, más o menos. Entonces, esto nada más aplica para los ataques básicos. Está bien, es un cambio bueno. Pero los cambios más interesantes vienen acá. Ah, ok. Bien. Tenemos premonición a Future Sight. El aumento de daño al enemigo fijado pasa de un 20 al 10%. Y en Future Sight Plus, o la mejora de Future Sight, pasa de un 30% a un 15%. ¿Ok? Eso no va a matar al bicho, pero va a reducir mucho, 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 muchísimo. Su capacidad de... ¿Cómo se llama? De explotar al enemigo en poquitos básicos. Espera, déjenme volver a tomar. Ahí está. Su capacidad de explotar al Pokémon enemigo en menos tiempo. Entonces, ya te da más ventana de poder hacer algo, tú como rival. Y a Mewtwo, pues, le va a costar un poquito más hacer ese daño explosivo, ese Burst. Bien. También tenemos a Recovery, Recuperación. Que su escudo pasa de tener una relación del 90% del ataque especial a un 70% del ataque especial. Y el escudo base va a pasar de 400 a 310. Este cambio está bien, digo, le va a dar menos durabilidad. Y, 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 por último, vas a pasar de recuperar del 10% al 7%. ¿Ok? Este cambio está bueno. Yo lo que también lo hubiera hecho sería recuperar un poco, bueno, amplificar, ampliar un poco el tiempo de enfriamiento. Creo que ahorita está en 6 segundos, si no me equivoco. Lo hubiera pasado a, al menos unos 8 segundos. Tengo muchas ventanas, espero no equivocarme. Pues déjenme revisar en, ¿cuánto tiempo lo tiene? A ver, esto ya va a frenar un montón a Mewtwo. Pero, por ejemplo, para Recovery, tiene 12 segundos de, de enfriamiento. Pero con medallas y todo eso puede llegar hasta 7 segundos. No, no mentira, mentira, es un montón de 7 segundos. Bueno, es muy poquito. Creo que llega como a 9 segundos, 10 segundos, algo por el estilo. Entonces yo lo hubiera dejado en, en unos 13 segundos, 13 segundos y medio. Que es un segundo y medio más, pero se resiente a fin de cuentas. En fin, también tenemos, este, una, un ligero nerfeo a la velocidad de movimiento. Bueno, el buffo de velocidad de movimiento que nos da la habilidad. Pasa de un 20 al 10% y el aumento del mega, de, 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 de la, de la barrita de la mega evolución pasa y se ve disminuido al 50%. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos un daño colateral muy gracioso. Tenemos a Blizzy en la lista de los nerfeos. Y vaya, que sí la nerfearon. Y cuando digo que la nerfearon, me refiero a que la nerfearon un gacho, pero muy, muy gacho. Entonces, eh, pasó como con Confi y Zacian. Resulta que Zacian no era el que era el principal actor maquiavélico, sino que Confi también estaba aportando ahí su granito de arena. Y parece que en vez de ser el granito de arena nada más, era todo el castillo. Uy, estoy despeinado. Muy bien. Entonces, el Unite de Blizzy, el movimiento Unite de Blizzy, siempre ha sido extremadamente poderoso y no es sorprendente que finalmente haya recibido un golpe. Safeguard y Helping Hand fueron definitivamente daños colaterales como parte de New 2G. Pero los jugadores ya estaban notando la utilidad de Safeguard contra enfrentamientos de control pesado y para proteger a los aliados de mayor alcance como Inteleon, evitando interrupciones. Entonces, el escudo de salvaguarda o Safeguard pasa de ser un escudo de 648 a 522. Se sigue escalando 13 por nivel. O sea, pues sí, se aumenta a 13 multiplicado por el nivel, menos uno, si no me equivoco. Y por último, tiene una relación porcentual, ajá, una relación porcentual que aumenta con el ataque especial. Bien. Esto, para el que no lo entienda, no se preocupen. Y luego, en el siguiente video, después, de hecho, después de que suba este video, va a salir otro video explicando qué son estas tres cosas. Lo voy a tratar de explicar más fácil. Entonces, por ahorita, entiéndanlo así. Esto pasó de ser un número grande a ser un número chacato. Entonces, va a ser un escudo, de ser un escudo así, ahora va a ser un escudo así. Bien. Entonces, salvaguarda plus, lo mismo, pasó de ser de 180 a 170 en porcentaje. Ahora escala 14 con nivel y ahora tenemos un escudo base de 580. O sea que va a mitigar 580 de daño planos como mínimo. Bien. Estaba en 720, son 580. Es un nerfeo grande. Estamos hablando de 140. Sí, son 140. Ajá. No estoy mal. Matemática, hijo. Matemática. Muy bien. Y Helpy Hunt. Helpy Hunt va a tener una reducción de su porcentaje de buff o de velocidad de ataque. Antes era un 35% y ahora va a pasar a 25%. Lo mismo con la velocidad de movimiento. Y... ¿Por qué este nerfeo? ¿Por qué a Helpy Hunt? Bueno. Resulta que teníamos composiciones en donde al principio de la temporada era... Vamos a jugar Mewtwo y se gana solito la partida. Luego pasamos de eso a... Vamos a jugar Mewtwo, pero necesitamos que siga vivo. Entonces vamos a meterle a Blizzy. Y pasamos de... Si no tenemos a Mewtwo, vamos a jugar con cualquier otro ofensivo de velocidad de ataque o de distancia. Y Blizzy va a hacer el trabajo. Entonces, Blizzy funcionaba con Duraludon. Blizzy funcionaba con Decidoy. Blizzy funcionaba con Inteleon. Y con... Mewtwo. Yeah. Son cuatro bichos que están bastante fuertes. Entonces, si teníamos a dos bichos más Blizzy más... Un ágil más un defensivo. Técnicamente se ganaba en automático esa partida. Más por Mewtwo y digamos Inteleon. O Decidoy. Entonces, Blizzy era un factor clave en esa composición. Por toda... Todas esas... Ventajas, esos buffos que le otorga al equipo aliado. Que digamos, a fin de cuentas es un soporte. Es bastante infravalorado ver a un soporte. Pero si te tocaba una Blizzy buena... Bueno, o sea, una decente. Ni siquiera una experta en Blizzy. Sino un jugador experto en Blizzy... Hacía destrozos. Pero un jugador medianamente decente... Era bastante bueno. Entonces... Está bien el nerfeo. Es un nerfeo... Bueno, es un nerfeo interesante. Y por último tenemos... Su movimiento Unite. ¿Ok? Pasamos de tener el escudo de 1500 que daba... A 1200. Y encima... Pues ese escudo se busteaba... Con la cantidad de ataque especial que tenía. Antes era 3 veces la cantidad de ataque especial. Ahora solamente va a ser... 2.4 veces la cantidad del ataque especial que tenía. ¿Ok? Esto se sumaba con esto. Muy bien. Pues... Pobre Blizzy. Los jugadores de Blizzy... Pues... Perdón. Lo lamento. Pobrecitos. Blizzy en sí... No tenía la culpa. Digo... Era quien... Aguantaba el castigo. Pero... Todo es culpa de Mewtwo. Las composiciones eran muy similares en toda la temporada. Era Blizzy más Mewtwo. Blizzy más Decidoy. Blizzy más Interior. Blizzy más... Duraludón. Quizás esta última y la de Decidoy no se vieron tanto. Pero la de Intelion y Mewtwo dominaron toda la temporada. Se entiende por qué la están nerfeando. ¿Esto hará que la veamos menos? Evidentemente. ¿Esto hará que la composición de Mewtwo y Blizzy siga presente? Quizás ya no tanto, pero seguirá funcionando. Ya no será la cosa más óptima y no será una partida ganada de manera inmediata. Pero al menos ya no estará tan presente. ¿Seguirá funcionando? Quizás. Pero encontraremos formas más óptimas de ganar las partidas. Y bueno, continuamos con Lapras. Lapras me duele mucho. Ella no tenía vela en el entierro y pues se le enterraron todita. Estos cambios suponen una reducción bastante grande de volumen y daño. Bueno, de resistencia y daño. El escudo de Bubble Beam deberá ser más atractivo ahora. Sin embargo, el daño y la capacidad de supervivencia de Lapras se verán enormemente obstaculizados en todas las configuraciones. Lapras debería seguir siendo una elección fuerte, pero mucho más alineada. Ok. Lapras tenía un gran problema. Lapras pegaba como ofensiva, pero es un defensivo. Y aguantaba como defensivo encima. Entonces, tienen mucho sentido estos nerfeos. Hay unos nerfeos que siento, bueno, unos buffos que me parecen muy necesarios y otros nerfeos que me parecen innecesarios. Ahí les va. Tenemos la pasiva, que es Armor Shell, si no me equivoco. Armadura Caparazón. Sí, Armadura Caparazón. Antes reducía 25% del daño recibido. Ahora va a reducir un 20% de ese daño. Y su ataque potenciado antes curaba un 3% de la vida de Lapras. Ahora, aquí no se especifica y tampoco vienen los datos del juego, a menos no lo recuerdo así. Pero no se especifica si es de la vida faltante o si es de la vida total. Si es de la vida total y vas a una build de stacks de vida o a una build de vida, no es tan... Bueno, si es un gran nerfeo. Es un nerfeo importante porque es tu vida total. A fin de cuentas, mientras más vida estaques, más vida ibas a recuperar en un solo básico. Y ten en cuenta que Lapras puede abusar de los ataques básicos. Entonces... Si es de la vida faltante, pues entre menos vida tenías, más vida ibas a recuperar. Pero creo que es de la vida total. Y pasa de 3 a 2%. Este cambio sí me duele. Porque, por ejemplo, Lapras, digamos que ibas con la build de hidropulso y rayo burbuja. Con rayo burbuja obtienes un escudo y con hidropulso, pues cada que lo utilizas, recuperas tu básico potenciado. Entonces, el combo era básico potenciado, hidropulso, básico potenciado, rayo burbuja, escudo, básico, básico, potenciado, hidropulso, potenciado. Y con eso te mantenías en la pelea un montón de rato. Podías aguantar un montón de rato. Pero después buffaron Canto Mortal. Y Canto Mortal está rotísimo porque se puede utilizar 3 veces. Haces daño adicional. Y... O sea, tiene una aniquilación. Básicamente, si llegas a un porcentaje de vida de los Pokémon enemigos. Y caen por debajo de ese porcentaje con Canto Mortal. Muerto. O sea, instantáneo. Es una aniquilación. Entonces lo buffaron y ahorita lo están nerfeando. Antes tenía el 99% de tu ataque especial. Más los 245 de base. Y los... Y... Y escalaba 8 por nivel. Entonces, era mucho, mucho daño en late game. En late game era una cantidad muy grande de daño. Y si estabas pegando como ofensivo. Y estabas aguantando como defensivo. Y encima estabas en medio de una pelea. En donde puedes aniquilar a cualquier Pokémon. Que llegue abajo de un umbral de daño. Pues... No había manera de pararte. O sea, no había una forma... De... De tener a Lapras sin exponer a uno o dos bichos. Entonces... Me duele un poco ese nerfeo. Pero lo tiene bien merecido. Aparte ya se va a empezar a utilizar la build que me gusta a mí. Que es la de... Hidropulso y Rayo Burbuja. Esa build me gusta un montón. Ok. Muy bien. Sigamos. Ehm... Ojalión. Ojalión. Lifion. Muy bien. Teniendo en cuenta que Lifion aprende su... Movimiento Knight. Que... ¿Cómo es? Es... Rebote Esmeralda si no me equivoco. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí está Lifion. Sí, es Rebote Esmeralda. Muy bien. Entonces... Tenemos Rebote Esmeralda. Teniendo en cuenta que Lifion aprende este movimiento a nivel 8. Tener un tiempo de reutilización tan bajo también significaba hacer una bola de nieve rápida. Por bola de nieve se refiere a Snowball. Es un término que se le da a los juegos MOBA. Que es cuando haces cosas... Deja un MOBA esto más para acá. Cuando haces cosas como chiquitas al inicio de la... De la partida. Más para acá. Más para acá. Así. Cuando haces cosas chiquitas al inicio de la partida. Pero van escalando y se van haciendo cada vez más grandes. Hasta que no se pueden detener. Eso se llama Snowball. ¿Ok? Porque es una bola de nieve que la dejas rodar en la nieve. Y se va haciendo cada vez más grande. Más grande, más grande. Hasta que no la puedes detener. Entonces, bola de nieve rápida y frecuentemente. Estos cambios deberán hacer que Lifion sean menos opresivos. En cuanto a sentir que siempre tienes un movimiento Unite. Efectivamente, el cooldown del movimiento Unite de Lifion era muy bajo. Entonces, cada que ibas a meterte a una teamfight. Básicamente, entrabas con... 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 Hoja... Hoja aguda. Unite. Y... Ya sea que utilizaras cuchillas solar para rematar. O hoja apilada igual para rematar. Y encima, si tenías cuchilla solar cargada, te llevabas a uno o dos bichos que estuvieran en el centro, o a tres o cuatro bichos para rematarlos. Entonces era muy abusivo, es muy abusivo, bueno era muy abusivo. Vamos a ver cómo se desempeña ahora mismo. Entonces tenemos que el salto inicial va a hacer menos daño, pasó de 370 a 300 de daño base. Y para los objetivos que están más al centro, pasamos a hacer 600 de daño, los que estaban en medio 420. Y por último, los que estaban más lejos, vamos a hacer un total de 300 de daño. Cuando digo total me refiero a como mínimo, ¿vale? Entonces aquí va a escalar, este es el escalado por nivel. Y este es el escalado porcentual por la cantidad de daño. Les digo, esta parte es un poco más complicada porque la calculadora de daño en Unite no es tan sencilla como parece. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos que en teoría se va a aumentar su tiempo de reutilización. ¿Ok? Su enfriamiento. Antes era de 89 segundos, o sea, minuto y medio aproximadamente. Ahora va a ser de 1 minuto 40 segundos. Esto está bien, digo, a fin de cuentas vamos a poder modificar la build y las medallas y todo eso. Vamos a poder reducir todavía ese tiempo un poquito más. Pero, a fin de cuentas, el chiste es hacer que no abuse tanto de Unite. Que tarde más en tener ese Unite y no lo tenga en cada pelea a la que se vaya a meter. Está bien, está bien. Me parece un nerf bastante bueno. Porque nada más estamos nerfeando a Unite. Que, a fin de cuentas, es un Unite en área. Ok, es infalible porque te haces en área. Ya más bien depende de ti que lo apuntes medianamente bien y le pegues a una o dos personas. Y, pues ya. Continuamos con Urshifu. Ok, Urshifu es de mis favoritos. Pero, pues, le tocó nerfeo. Que más que nerfeo lo siento como ajuste. Evidentemente lo van a nerfear. Pero, lo siento yo como un ajuste. Porque Urshifu es de estos bichos a los que denomino el equipo de Lucario. En donde tienen una curva de aprendizaje bien interesante. Porque, si eres demasiado bueno y lo buffan, se nota que eres demasiado bueno. Pero, los que son demasiado malos, como que necesitan ese buffo. Entonces, es muy difícil balancearlo para que los que son malos no hagan tonterías. Y los que son muy buenos no rompan la partida. Entonces, pues vamos a ver. Cambiar solo las defensas es un poco extraño. Reducir los valores básicos de torrente... ¿Cómo es? Azote torrencial. Hará que Urshifu sea menos opresivo al principio del juego. Pero seguirá siendo poderoso. Estos cambios afectan al volumen de Urshifu. Bueno, más bien es como que el aguante. Al final del juego, pero el daño y aguante de Urshifu sufrieron un impacto razonable. Eso debería ser... Es que aquí es bulky. Sí, ¿no? Es bulky. Sí, es que es más como resistencia. Y el sustain, pues es este... Sí. No es resistencia. Sustentabilidad. Pues es para mantenerse en batalla. Si no me equivoco. Igual ya dije una sandez. Y alguien me va a decir, eso no es. Y tiene razón. Ya dije una estupidez. En fin. Eso debería ser que Urshifu sea más manejable al principio del juego. Y al mismo tiempo sea efectivo al final del juego. Pero menos... O sea, no tan efectivo. ¿Ok? Reducir esa efectividad. Entonces vamos a tener una reducción en las defensas. Tampoco es una reducción muy grande. Digo, tenemos una reducción que empieza en 2 y termina en 50. Entonces... Está bien. No es una... No, no. Nos vamos a morir por eso. No es tan grave. Sí, ahí no está grave. No pasa nada. Pero esto no es 2%. Esto es como 20%. A ver, déjenme hacer el cálculo. Porque esto es... 480 por 0.2. Ay, no, son solo por 98%. Ojo, 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 ojo. 470 y ya está en 430. No, entonces es como del 20%. No, 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 no. Olvídenlo. No, sí, 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 sí. Está bien. Es como del 2.5% o algo así. O sea, son 50 puntos. No, no, no es ni 20% ni 2%. Entonces, no se dice los cálculos con la cola. ¡Huelgas crecientes! Ese me da un montón de risa. ¡Vamos a hacer huelga! Entonces, este... Es este... Shurning strikes. Es este azote torrencial. Sí, ¿no? Así se llama. Sí. Shurning strikes, azote torrencial. Pues es el movimiento del estilo fluido. El que hace... Muy bien. Antes teníamos una... Un... Un 80% de nuestro ataque físico. Que se aumentaba al daño base. Ahora va a ser este... 78% más 100. Y va a escalar con 4 por nivel. Además, vamos a poder recuperar un 2.5% de HP máximo. Ah, miren, aquí está. De la vida total. Por cada... Por cada golpe. Les digo, esto... Más que un nerfeo. Me parece un ajuste. Porque... Como que estaba... No sé, un poquito descuadrado. Les digo, para los que son muy buenos con Urshifu. Se notaba que eran muy buenos. Y... Y los que no... No le sabían. No le movían. Como que no. Entonces, esto como que es un zape para los que... Le juegan mucho. Y... Como que se van a alinear. Se van a cuadrar. Le van a bajar tantito. Entonces... Está bien, está bien. Le van a bajar de espuma su chocolate tantito. Está muy bien. Absol. Los cambios de Absol me parecen... No tan buenos ni tan malos. Como que... Quisieron darle algo a Absol. No sé. Pero... Igual y no son los mejores cambios. De ataque... De daño físico. Está bien. Pero... En general no son... Como que cambios tan memorables. Estos cambios de Absol simplemente lo alinean... Con los otros demás movimientos Unite. De... Los ágiles. De los velocistas. Y son una actualización a los tiempos de reutilización. Y... Son una actualización de los tiempos de reutilización. De los movimientos anteriores. Para alinearlo más con los diseños modernos. Ok. Lo que van a hacer con... Ehm... Absol. Básicamente es... Ajustarlo igualmente. Es que si son bufos. Porque a fin de cuentas lo estás volviendo... Más fuerte. Pero... Pues estás haciendo que... Que tenga más... Que pueda utilizar más veces sus movimientos. Punto. Y hagan más daño. Para que se cuadre con... Los daños que hace Gengar. Los daños que hace Dodrio. Los daños que hace... Glytheon. Zoroark. Que ahorita está bastante presente. Entonces es para que... Sea otro ágil más que puedas elegir. Pues... Muy bien. Entonces tenemos Sucker Punch. Ah bueno. Su ataque base. A nivel 1 va a seguir siendo el mismo. Pero va a escalar bastante, bastante bien. Ehm... Vamos a tener más 80 a nivel 15. Entonces se está... Se está escalando bastante bien. Si, o sea, tenemos aquí 30 de diferencia. 40 de... Este... 35 de diferencia. Son... O sea, lo está mofando... En ataque bastante... Bastante mucho. Diría yo. Si es un cambio que se va a notar. Al menos en el daño que va a hacer. Que va a lograr hacer. Y en el tiempo de reutilización... Solamente le ajustaron Sucker Punch. Sí, ¿no? Es este... Ahora, ¿dónde está? Sucker Punch. Que es golpe bajo. Pero... Ahora... Ahora tiene un tiempo de reutilización de 5 segundos. Y... Pues va a hacer más daño. El movimiento Knight. Lo que me parece interesante. Es que... Lo dejaron a 100 segundos. Como que todos los... Los movimientos Knight. De los ágiles. O sea, de Gengar. De Dodrio. De... Absol. Y de Lyfeon. Los están dejando como a minuto y medio. Minuto 40 segundos. Eso está bastante interesante. Digo. Si son... Movimientos Knight. Que... Te pueden borrar uno o dos bichos. Pero... Por ejemplo, el de Absol. Que es en Aria. En Rayquaza. Te puede borrar... Tres ofensivos en... En la Teamfight. Entonces... Es... Es un cambio muy interesante. ¿Ok? Muy, muy bueno. Quizás... No veamos tantos Absol en partidas. Pero... Sí siento que va a ser un poco más presente. Solo un poquito. A ver. Si antes veíamos uno por partida. Ahora lo vamos a ver... Tres veces por... Por... O sea... Tres veces cada diez partidas. Entonces era como una vez cada diez partidas. Entonces está bastante bien. Deciduei. Aquí. Deciduei es un cambio muy interesante. Porque... Le quitaron su... Le quitaron... Le aumentaron un montón su velocidad de ataque. O sea... Antes estaba en 21% y ahora pasa a 40%. Primero, oye. Es que nada vamos a leer. Hay muchas discrepancias con Deciduei. Pero esto es lo que realmente le sucedió a Deciduei en este parche. Las notas oficiales inglesas indicaban que se habían aumentado las defensas. Pero en realidad no se cambiaron. Las notas japonesas indicaron que un cambio en la velocidad de ataque de Riz or Leaf. Y eso fue de hecho lo que sucedió. Entonces... A Riz or Leaf, hoja de afeitar. O Gilead para los hindúes. Aumenta ahora su velocidad a un 40%. Esto va a ser un despapalle. A ver... Como yo lo veo... Deciduei se va a utilizar para... Partidas en donde... Que la composición esté enfocada a hacer daño masivo. En donde tú nada más estés en medio. Y ya sea que haya un Confi o un Blizzy. Que pues igual ya no vamos a ver tanto a Blizzy. Pero que veamos a alguien que te está cuidando. A otra esponja de daño enfrente. Y tú haciendo todo el daño posible. Porque tengamos en cuenta que con... Riz or Leaf... Tú te vuelves multi-target. Entonces... Se me hace un buffo muy interesante. Y sinceramente... Lo quiero probar. Porque... Ahorita está... Muy presente la build de... 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 Este... Puntada sombría con... Con lluevehojas. O puntada sombría con sombra vil. Pero hoja afilada... Pues no es poca broma. A fin de cuentas... Va a ser un buffo muy muy interesante. En composiciones donde... Repito... Si tú llegas... Te posicionas bien en... Rayquaza... Y hay... Dos o tres... Tanques en... Frente... Fácil vas a poder bajarte a uno. Sin ningún problema. Y si nada más hay un tanque... Y los demás son... Este... Ágiles u ofensivos. No te van a aguantar... Toda la teamfight. Porque... Lo que... Normalmente decido allá... Es agarrar... Posicionarse hasta atrás... Apuntar su Unite... Y a ver a qué le pego. Pero con hoja afilada... Es como tener el Unite... Un poquito más cerca... Y con más control... Porque a fin de cuentas... Ahí sí te puedes mover... No nada más... Dirigirlo... Entonces... Buen buffo... Se me hace muy interesante... Y... Por último... Es un movimiento Unite... Igual va a tener una reducción... Una reducción... Siento yo... No importante... Pero... Sí que se va... Se va a notar... Pasa de dos minutos y medio... A menos de dos minutos... Entonces... Está bastante bien... Muy bien... Y pasamos con... El cambio que más me gusta... Ya lo estaba esperando... Vamos con Blaziken... Tomaré un combo número cinco... Por favor... Blaziken sobre... Lo que... Internamente hemos denominado... Síndrome del pájaro... Ay pobrecitos... Eso de tener un piso de habilidades alto... Combinado... Bueno... Este... Un nivel de... Sí... Una curva de dificultad alta... Porque tenías que hacer los combos... Y todo eso... Combinado con la presencia de un meta opresivo... Y un alto nivel de habilidad... Blaziken estaba funcionando mal... En combinación con errores de Fire Punch... Bueno... En Fire Punch... El hecho es que... El nivel mínimo de habilidades de Blaziken... Es el más alto... Que el límite máximo de habilidades... De un par de Pokémon... Blaziken no necesitaba estos beneficios en absoluto... Aceptaremos correcciones de errores... Y en particular... Las mejoras de las estadísticas defensivas de Blaziken... Solo te brindan un aumento masivo... Desde el principio del juego... Hasta el final... Pasa de 0% a un 2%... Sin embargo... Lo que realmente aumentará... Es la capacidad... De supervivencia de Blaziken... Tendrá un tiempo de reutilización más bajo... Al cambiar de postura... Lo que permite más acumulaciones de Blaze... Y un aumento aproximado... Del 20%... En la resistencia... Debido a los valores del escudo... De cambio de postura... Más rápidos... Muy bien... Esto lo voy a traducir... Muy fácil... Lo que faltaba de... O sea... Lo que yo pensaba que le faltaba a Blaziken... Era... Que sus habilidades... Metieran más cargas de Blaze... Pero lo que me están dando a mí... Es... Menos tiempo de reutilización... Parece que es lo mismo... Si... No... Y les voy a decir por qué... Mi buffo... Siento yo que tenía más sentido... Porque no se estaba jugando tanto con la pasiva... O sea... Aplicas la pasiva... Aplicas las habilidades... Las habilidades aplican la pasiva... Pero si... Por ejemplo... Tú... Digamos... Si aplicabas con Sofoco... Unas tres cargas... Y luego con... Cambiabas de habilidad... Y con onda certera... Aplicabas otras dos cargas... Ya tenías las cinco cargas... Y te podías recuperar... Entonces... Siento yo que le faltaba eso... Pero lo que me están dando... No me convence del todo... Pero siento que también está bien... Que es reducir los tiempos de carga... También tenemos un aumento... Este... Bueno... Una... Aumento y... Un aumento... Entre comillas... Aumento y disminución... Un ajuste en las defensas... En la defensa física... Y en la defensa especial... Que... Eso está bien... Pasa de 460 a 458... Me parece que está bien... Sí... A fin de cuentas... Es un buffo a las defensas... Y un buffo a la defensa especial... Pero... Ahora... Eh... Tenemos una reducción de enfriamiento... En... En... En el movimiento Knight... Y... Aumenta la velocidad de ataque... En el estilo puñetazo... Y... Aumenta el daño... Si no... Es el daño... ¿Dónde está? Sí... Aumenta la estadística de... De daño... A un 30%... Entonces... Está bastante bien... Está muy muy bien... Este cambio... Si me gustó... O sea... La velocidad de ataque... Combinado con... La velocidad de movimiento... Combinado con la velocidad de... De ataque... Combinado con la... Reducción de enfriamiento... O sea... Todo esto... Me parece un buffo... Y un ajuste muy muy bueno... Que tenía... Blaziken... O sea... Como que sí le faltaba esto... Y ahora viene algo muy interesante... Porque tenemos que... Puñetazo... Puño de fuego... Pu... Ajá... Puñetazo de fuego... Y puño de fuego... Bueno... Puño de fuego... Es este... Fire Punch... Tenía un error... Lo que yo pensaba que era una mecánica... Porque decía... Ah... Como que se me cancela Fire Punch... ¿Por qué será? Sentía yo que... Estaba haciendo mala animación... O sea... Como que tenía que cancelar la animación... Otra vez... Para volver a... A poder reutilizar... Puño de fuego... Pero resulta que no... Que era un error... A ver... Hay algo en League of Legends... Que se llama cancelar animaciones... Que algunos... Eh... Monos lo pueden aprovechar... Para poder... Meter uno o dos movimientos... Ay... Perdón... Yo le pegué el micrófono... Uno o dos movimientos... En un mismo... Ataque... Entonces la animación de... De... Fire Punch... Básicamente es hacer... Fum, fum... Hacia adelante... Pero el primer fum... Va hacia adelante... Y el segundo lo puedes redirigir... Por ejemplo... Hacer esto... Y voltearte... ¿No? Entonces te puedes mover... Entre animaciones... Pero lo que a veces me pasaba... Es que nada más podía hacer... Una activación... Aunque haya pegado... Podía hacer nada más una activación... Y sentía yo que... No estaba cancelando las animaciones... De manera correcta... Para poder hacer la reactivación... Entonces... Resulta que no era un... Que no era... Culpa mía... Sino que era un bug... Y yo dije... Pasó de ser mecánica... A hacer un error... Que ya corrigieron... Entonces... Está bastante... Bastante bien... Esto... Si me gusta... Yo creo que... Los cambios... Es uno de los cambios... Más importantes de Unite... Y ya lo quiero ver presente... Siento yo que si le falta un poquito más el buffo... Y si me gustaría que jugaran más con la pasiva... De poder acumular... Eh... Las... La... Los stacks de Blaze... Y poder hacer... Más acumulaciones o... Si... Más acumulaciones con las habilidades... Porque pues... Setearla nada más a uno... No me parece... Lo apropiado... Pero bueno... Eso ya es cosa mía... Es un buffo que a mí me gustaría darle a Blaze... Jugaría más con la pasiva... Pero ya... Hasta ahí lo dejamos... Por último... Vamos con Mew... Bueno... Por último... Más bien... Siguiente... Vamos con Mew... Los cambios de Mew... Aquí aparecen como un objetivo... Como objetivo reducir el nivel de habilidad... O sea... Ponerle como un modito fácil... El cambio de ataque automático potenciado de Mew... Es justo... Ya que su umbral de daño... Se reduce... Pero ahora que... Que... Pero ahora más... En la base... Lo que también ayudará con la... Con el farmeo de Mew... En la mitad del juego... Los cambios en Solar Beam... Y más precisamente en Solar Beam... En Solar Beam Plus... Castigan menos a los jugadores... Por fallar Solar Beams... En múltiples objetivos... Ahora... Eh... Aquí tenemos Vampirismo de Hechizo... Esto es un... Aditamento nuevo... Vamos a traducirlo... El Vampirismo de Hechizo... Este Spawn Map... Es... Que tú te vas a... Vas a recuperar vida... Un 12.5% de vida... Dependiendo del daño que hayas hecho con... Alguna habilidad... Y... Tenemos... Eh... ¿Busted? ¿Qué es Busted? ¿Agilidad? No, no es agilidad... ¿Apoyo? No, no es apoyo... ¿Cómo se llama esta cosa? Voy a checar... Busted, Busted, Busted... Su pasiva, ¿no? Su ataque básico... Sí, 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 sí... Tenemos el contador potenciador... Tras acumular 3... Ejecuta un ataque cargado... Que consume todos los contadores... Y lanzando una bola de energía... Que ataque al Pokémon rival... La bola de energía psíquica... Causa más daño... Cuanta más distancia haya recorrido... Ok... Entonces... Esto es lo que le van a... Buffar... Vamos a hacer ahora más daño... Y... Pues sí... O sea, va a hacer más daño... Va a escalar... 12 con... Este... Va a pasar a... No, va a seguir en... En... 12... Por nivel... Más los 280 base... Más un 182%... Del daño... Que... Que... De ataque especial... Luego tenemos... Que... Rayo solar... Ha sido buffado... Su tiempo de recarga... Se ha reducido... Y... Ah... Pero lo único que sí le redujeron... Fue el daño de alcance... Entre más lejos... Pues pegas más... Pasó de un 5%... A un 4%... Está bien... Eso está bien... O sea... No... No es molesto... No pasa absolutamente nada... Y... Tenemos rayos solar... Reducimos su... Su... Tiempo de uso... De 10 segundos... A 9 segundos... Y bueno... De 10,5 a 9... Y... Pues entre más... Este... Bichos alcances... Se va a reducir... 1,5%... O sea... Medio segundo... Está bien... Está bastante bien... El combo más utilizado... Es rayos solar... Más pantalla de luz... Y... Pues... Todo se queda seteado... A 9 segundos... Está bastante bien... Ahora... Tenemos a... Snorlax... Pobrecito Snorlax... Ya déjenlo... Déjenlo descansar... Tenemos... A Snorlax... Playlax... O... Firelax... Sigue estando mal... Powernap... Ehm... ¿Cómo se llama... Powernap en español? Está... Pobrecito Snorlax... Powernap... Es... Ehm... Ah, no, pero es... Flaylax... Ah, no es... Failax... O sea, no es... Failax... Es este... Azotelax... Ok... Ehm... Heavy Flay... ¿Dónde está su... Su traducción de que es... De Flay... Ajá, Flay... Es este... Azote... Ok... Azote va... La mejor de Powernap... Tiene mucho sentido... Powernap es su... Movimiento Knight... Teniendo en cuenta que ahora existen elementos de maldición... O sea... Esto... Esto hace referencia a los... Ítems... De... Brazalete maldito... E inciso maldito... Y... Porque Snorlax siempre se desempeñan en un tanque tradicional... Que es de control... Ok... El papel de Snorlax es hacer una esponja de daño... Y curarse mucho... No pegar tanto, pero curarse mucho... Y ser un muro de contención... Entonces... Con la llegada de... Los ítems de maldición... O sea... Con los ítems malditos... Brazalete maldito... O inciso maldito... Su... Papel de esponja de daño se vio meremado... Ya que... No te estás curando como... Siempre te habías curado... Porque pues... Con eso se... Redujo el nivel de curación que podías obtener... Y... Ya bofaron eso... Para que... Pues te cures más... Y poder ajustarte a... En caso de que... Alguien del equipo enemigo tenga... Alguno de esos ímems... Está bien... Y como es medio estándar... Que uno o dos los tengan... Entonces... Está bien... Ahora... Tenemos Clale... Que vendría siendo Azote... O Mayal... Y... Eh... Aumentó... La... El porcentaje de disminución... Esto se escucha muy raro... Mejoraron el porcentaje de disminución de movimiento... A un 14%... Y... Bueno... Estaba en 14%... Ahora es de 10%... A... Cada 0,5 segundos... Está bastante bien... Y por último... Su movimiento Unite... Power Map... Eh... Este cambio está muy bien... Porque... Tendremos en cuenta que... Es un cambio porcentual... Entonces... Que mejore a 8 puntos... 8,5%... Por tic... Está muy bien... ¿Cuántos tics son? Según yo son... Por tic es un segundo... ¿Ok? Son... 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 Ay... Me encantaría verlo aquí... No dice verdad... Ah... 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 No nos dice... En el tiempo de los Pokémon Rivales... Creo que son 4 segundos... O 5 segundos... Es que... No lo veo... No lo veo aquí... Déjenme ver si... Eh... Aquí nada más está la descripción del movimiento... Pero como tal... No está el movimiento... Según yo... Aquí debería de estar... Power Map... Power Map... Power Map... No más finas... Snorlax... Son listos... Snorlax... Aquí está... Habilidades... ¿Por cuánto tiempo es? Por 3 segundos... Entonces... Vas a curarte... 8.5... Cada segundo... Por 3 segundos... Está bastante bien... Y encima... Su... Su tiempo de recarga... Va a ser de... Menos de 2 minutos... O sea... Va a ser un minuto... Un minuto y medio... Más o menos... Muy bien... Está muy bien... Se va a notar ese buffo... Yo creo que ese buffo... Va a enfocarlo más a los... Jugadores principiantes... Porque... Digo... Alguien experto... Pues sabe que no le debe de hacer... Focus al tanque... Y ya... Que terminen con... Las fuentes de curación... Y de daño... Le van a hacer... Más daño... Y pues se lo van a bajar... Como... Como siempre lo han hecho... Entonces está bastante bien... Vamos entonces... Ya casi... Vamos a terminar... Vamos con... Talonflame... Que le hicieron... Una corrección de error... Esta corrección de error... Me da mucha risa... Porque yo pensé... Que era un nerfeo... Y no... Solamente era un bug... Eh... Flame Charge... Que vendría siendo... Este... Nitrocarga... Si... Si es nitrocarga... Flame Charge... Eh... Antes estrellaba con los muros... Y era un error... Y... Pues ya le quitaron eso... Yo dije... Ah bueno... Lo nerfearon... Porque... Pues era una herramienta muy buena... Para estar... Moviéndose entre zonas... Y... Y... Invadir la jungla... Y todo eso... Y... Pues no... Ahora... Resulta que era un bug... Y... Pues ya vas a poder atravesar las... Las... Paredes nuevamente... Cramorant... Siempre ha estado roto... Entonces... Se le agregó un nuevo buff... Y se le corrige un nuevo buff... Y... Pues... Se corrigió ahora el buff de buceo... Eh... Bucear se corrigió el error... Por el cual el ataque potenciado... No causaba daño adicional... Después de usar buceo... Y se corrigió un error... Que causaba que... Arrocuda... No... ¿Cómo se llama este? ¿Este Pokémon? Eh... Sí... Arrocuda... Eh... Lanzador... Continuará fallando... Por más tiempo del esperado... Y ya por último... Vamos a tener... Una mejora... En el robo de vida... En Tyranitar... Este es un cambio no documentado... Las estadísticas de robo de vida... Estaban previamente separadas... Si Tyranitar estaba haciendo daño... Físico o verdadero... Y la estadística de robo de vida... Tyranitar ahora se aplica... A todo el daño de Tyranitar... Sea físico... O sea verdadero... Cambio interesante... Cambio peligroso... Cambio que me gusta... Porque esto significa que... Vamos a tener un robo de vida... De daño verdadero... El 5%... O sea que... El daño verdadero que hagamos... Todo ese daño... Ya no se puede mitigar... Y nos vamos a curar un 5%... De todo ese daño que hagamos... Está bastante bien... Este... Ya lo veo como... Una Frontlane... Un poquito más... Presente en las partidas... Ya no te vas a morir... Tan fácil... Entonces... Ya quiero jugar también... Con Tyranitar... Bichos que me parecen... Más interesantes... A... Decido Eye... Blaziken... Y Tyranitar... Fuera de eso... El parche ya como que no me interesa... Y pues evidentemente... Le voy a decir adiós a Lapras... Ya no vamos a tener... Presentes a Mew2J... Y... Estas composiciones... Castrosas con Blizzy... También se van a... Pasar a retirar... Lo que me parece... Muy bien... Muy buena idea... Muy bien... Pues hasta aquí el análisis... Eh... Fue un video... Bastante largo... Casi una hora... Mil disculpas... Esto debí de haberlo... Eh... Guionado o algo por el estilo... Pero... Ya ni modo... Así es mi análisis... Del parche... Aparte es un parche largo... Es un parche grande... Espero que les haya gustado este video... Yo lo disfruté con creces... Si les gustan más videos de este tipo... Pues los voy a seguir haciendo... Si no... Mil disculpas... Eh... Sáltense estos videos... O vayanse a otros resúmenes... Pero me parece... Un parche muy bonito... Muy... Ya... Ya estoy esperando la siguiente temporada... Y encima sale Mimikyu... Muy bien... Entonces... Yo soy... El XMN... Y nos veremos en el próximo video... Que es sobre... Cómo se calcula el daño... La defensa... La reducción de daño... La reducción de defensa... En Pokémon Unite... Es un video con muchas matemáticas... Tráiganse una calculadora... Un cafecito... Algo para beber... Un Bolt... No sé... Un Monster... Lo que ustedes quieran... Y un cuaderno para hacer apuntes... No es tan complicado... Pero... Son muchos números... Y muchas letras... Y de hecho vamos a ver... Muy poquita... Muy poquitos números... En las fórmulas... En fin... Ya no les aseo... Ya no les aseo más spoiler... Ya no les... Y seo... Hago más spoiler... En... En... El continuará... Yo soy... El XMN... Y nos vemos en un próximo video... Hasta la próxima... Bye bye...